Charlie Pisa, en los exteriores de la eléctrica de Guayaquil, en el sector de la ciudad de La Garzota. Mi querido Charlie, ya no veo muchas personas por ahí, te veo en la soledad solitaria de lo que está solo. ¿Cómo estás Charlie? Buenos días. Compañeros, buenos días. Así es, en el exterior del edificio, en la agencia, La Garzota de la CENEL, no es que esté vacío. Abrieron las puertas hace prácticamente unos 5 minutos, entraron, contamos como 60 personas y siguen llegando más ciudadanos con sus planillas. Y esta es la puerta, miren, al tope. Siguen haciendo la columna para recibir el respectivo turno y luego hacer el reclamo. Muchos tienen sus planillas, algunos vienen por otro tipo de trámites. Pero a lo que pudimos conversar con algunos ciudadanos, sí mostraron su preocupación y unos están molestos. Porque la planilla que les llegaba de 20 dólares, ahora tienen que pagar 50, 60 dólares. Y piden explicaciones, vamos a ver qué sucede. Señora, buenos días, ¿tiene turno para qué hora? No, ya fui la primera. La primera, ustedes madrugaron, ¿qué hora? ¿6 de la mañana? 5 y media. 5 y media de la mañana, ¿qué ha pasado en su caso, por ejemplo? Bueno, yo tengo los consumos elevados desde el mes de marzo. Y por último me vino el otro de 52, que todavía no lo he pagado por el reclamo. Ellos me dicen que... ¿Marzo, abril, mayo, tres meses? Sí. Me dicen que hoy día... ¿Qué le dicen? ¿Hoy van a ir a su domicilio? Sí, a chequear. Ahora, ¿y eso es esperanza o hay posibilidades que le puedan solucionar o la visita solo sirve para revisar cómo está el medidor? Para ver si es el consumo por algún desperfecto o quizás por la estadística que ellos han puesto, ¿no? ¿Usted no considera esto justo o injusto? Muy alto, porque yo pagaba 18 hasta 21 dólares, nada más. ¿Y ahora cuánto le salió? 42, 52 la última planilla. Pero ya la canceló. Anterior. 40, 42 dólares. La planilla es de 46, me dicen. ¿La de mayo? La de mayo. ¿Y ahora qué le indican aquí? ¿Ha sido algún tema de reajustes, mala lectura? Es, me dicen que me van a reintegrar, pero por medio de los pagos mensuales. No te crees. Pero hay más personas adentro, bueno. No, demasiado, demasiado. Ayer esto era full. ¿Usted vino ayer? Ayer, no pude. ¿A quién le vino? ¿Cuatro de la tarde? No. 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿Ya no había turno? No, es que era... Estaba full. Era full todo, todo. Estaba full. Bueno, entonces se va a seguir con sus labores en este momento ordinarias. Listo, gracias, pase bien. Como escucharon, ella espera que en las próximas horas llegue también una cuadrilla de la CNEL de funcionarios para que puedan trabajar y revisar el medidor, específicamente la base socket, y hacer una tabulación y cálculos en cuanto a la lectura para verificar si hubo, en ese caso, una mala toma de lectura en los meses anteriores o si existe ya un elevado consumo en cuanto a ese domicilio. Caballero, buenos días. ¿También le ha salido algún incremento en su planilla? Sí, a mí me salió de 2.700 casi. ¿Dólares? Así es. Y me reducieron a 160 dólares con 30 centavos. ¿2.000 dólares? Así es, 2.700. ¿Usted tenía planillas atrasadas? No, estaba pagando el día, sino que por eso vine a reclamar y ahí me bajaron a 160 con 30 centavos. ¿Y por qué 2.000 dólares? No sé, no sé qué pasó. ¿Tiene alguna empresa, negocio? No, nada. Me fueron a inspeccionar y lo que tengo es una refrigeradora, ventilador y un televisor. Y cuatro focos que prendo. ¿Casi se desmaya cuando vio esa planilla? Claro, pues no, casi me da un infarto. Tremenda planilla ahí que me... que tuve que pasar... que me hagan resolver este problema. Tuve que estar padeciendo desde casi... desde el mes de julio hasta ahora que estaba recién. ¿Julio? ¿Estamos hablando del año pasado? Sí. ¿Qué te explican? ¿Por qué ha sido? Ahí he estado, me fueron a inspeccionar, me vieron todas las instalaciones que tenía y... y verdaderamente ellos se dieron cuenta que no tenía por qué ser posible tanto consumo. Listo, caballero. Buen día. ¿De qué sector es usted? De la Isla Trinitaria. Desde el sur de Guayaquil ha venido el ciudadano, se retira en este momento. Dicen que ya le van a tratar de solucionar el inconveniente. Mientras de lado acá ya se encuentran en la sala de espera algunos ciudadanos con sus turnos en las manos y otros ya terminando lo que es la columna de las 8 de la mañana que inició la atención aquí en la CNE. Le recordamos los horarios de atención de 8 de la mañana a 7... perdón, a 17 horas, 5 de la tarde y los días sábados, es decir, desde las 8 y 30 minutos hasta las 13 horas con 30 minutos para que pueda acudir con sus documentos para realizar la respectiva inspección a sus domicilios. A muchos de los que hemos conversado con algunas personas que han pasado por aquí con sus documentos si les han solucionado, ya les han indicado que les van a devolver con notas de crédito en consumo para que puedan retribuirle los señores de la CNE lo que ya han cancelado. Y otros están esperando que les verifiquen los medidores en cuanto al consumo que han tenido en los últimos meses para ver exactamente qué ha sucedido en su caso. Y vienen de todas partes de la ciudad. Es la agencia principal, pero también se atiende en el sur caballero. Buenos días. ¿También ha salido el incremento en la planilla? ¿Qué ha sucedido en su caso? Me aumentó bastante. Pagaba 20, ahora me sale 40, 50. Era un mes 40, el otro 50. ¿A qué se debe eso? No se explica porque... ¿Por otro foco, otra refrigeradora, un aire acondicionado? Hasta el televisor no está funcionando, ni siquiera eso. ¿Hagan a hacer alguna inspección a su domicilio? Tengo aquí la ticket para reclamar, ya hasta hay que hacer cola, por el 50 me toca para reclamar. ¿Y usted qué va a hacer en este momento? ¿Se va a su casa y regresa? No, voy a dar una vuelta, hacer un trámite y regreso. Bueno, pase bien. Y siguen llegando más ciudadanos, como observan, están tratando también de ir y coger su respectivo turno. Hay agencias en el sur de Guayaquil, hay otras en el norte también de la ciudad donde pueden acudir con sus documentos. No es la única agencia. Obviamente es la matriz, pero también pueden llegar hacia esos sitios para que le verifiquen sus medidas. Caballero, buenos días. ¿De cuánto le salió la planilla? El mes de mayo, bueno, exagerada como todos los consumidores. ¿Esperaba que no le saliera el mes de mayo? O sea, no salir perjudicado ni ser unos más de la lista. Claro, por supuesto. Y incluso, miren, que yo estoy pagando una conciencia de inducción. Y se me están llevando hasta la plata de la cocina también. ¿Cómo es eso? Mira, yo pago, hice un convenio con la cocina de inducción. Entonces, esa plata se me la están deteniendo. ¿Por qué? No sé cuál es el motivo. O sea, todavía voy a reclamar. ¿104 dólares con el valor de la cocina de inducción? No, 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 no. 21 dólares. ¿De la cocina? Sí, exactamente. ¿Y el resto es el consumo? El consumo. O sea, yo pago mensualmente, pago 52 dólares. O sea, por esta vez me subió, mire, a ver, por acá es la razón. ¿104 dólares le dio? 104 dólares, imagínense. O sea, hay que presentar este documento para que, como dice que están devolviendo, vamos a ver si en esta planilla sale ya cobrada. ¿Qué requisitos nomás le piden para que estén informados los ciudadanos en este momento? Para que no regresen a sus casas a ver más documentos, ¿qué nomás le piden aquí para que ustedes estén vendiendo? La planilla de que salió el mes anterior elevada y la planilla actual. Esos son los requisitos que están pidiendo. ¿Se va a su casa? Sí, ya voy a esperar a que hay un compañero más y nos vamos. Bueno, ya sé, muchos como escucharon, muchas gracias. Pasa que caballeros se organizan en sus actividades diarias, toman su turno, luego se van a sus domicilios a hacer otros trámites y regresan para verificar en cuanto le toca el número de atención y el tiempo para ver si con una cuadrilla de la CNEL avanzan a su villa, a su domicilio, a su negocio para poder verificar el medidor y también la toma de lectura de los últimos meses. Compañeros, buenos días. Muchas gracias, mi querido Charlie. Y a propósito también, ahí tenemos en pantalla el número de teléfono donde podemos receptar sus denuncias, lo que decía Charlie precisamente, si es que están yendo los inspectores, si es que están acercándose a sus domicilios para resolver los problemas, las vicisitudes que han tenido durante estos últimos tiempos acá, si está llegando la planilla, si les han cortado o no les han cortado la energía eléctrica, todo eso queremos que ustedes nos envíen a ese número, al 096-95-85-650. Si están atendiendo sus reclamos, si están yendo los inspectores, si están leyendo correctamente los medidores, si están acercándose a su domicilio a ver si tienen o presentan algún tipo de problema, todo eso envíenos por favor al 096-95-85-650. Cualquier situación de esas, inmediatamente nosotros estaremos ahí con todo nuestro contingente, nuestros reporteros también para poderles dar la solución respectiva a aquello. Mi querido Charlie, te mando un abrazo, muy buena información allá desde la empresa eléctrica y en cualquier momento estaremos contigo si así la información lo amerita.